Sean todos ustedes bienvenidos a esta máxima fiesta de tradición y cultura de nuestro pueblo mexicano, Día de Muertos, la cual inicia este 1 de noviembre y culmina el 2 de noviembre. Esperamos que sea de sobrado. El origen de esta fiesta se remonta a la cultura mesoamericana, que habitaban el territorio mexicano ante la llegada de los españoles, como eran algunas etnias, mexicas, mayas, mixtecas, tiscococas, zapotecas, entre otras. Originalmente, según el calendario mixteca, se celebraba durante el noveno mes del año solar. El rector tiene como objeto honrar y celebrar la vida de los antepasados, de los muertos queridos y de los muertos ejemplares. Por lo tanto, se les colocan ofrendas y diferentes objetos que el difunto utilizaba, acompañados de flores de cempasúchil, veladoras, calaveras de azúcar y demás objetos. Lo único que tenemos seguro es la muerte. Y entonces yo te pregunto, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos vivos? Amanece, anochece, las estrellas aparecen y desaparecen, así como tú, como yo y como todos nosotros. No sabemos en qué momento llegamos a este mundo, como aquella semilla que deja un pájaro en el campo. Esa agua que la va hidratando y la va fortaleciendo. Son las experiencias que a nosotros nos van creciendo. Vamos creciendo, madurando, amamos, lloramos, reímos, aprendemos, trabajamos, nos levantamos, volamos, nos caemos. Todos lo hacemos en el mismo tiempo. ¿Pero en qué momento venimos? ¿En qué momento pasamos a realmente disfrutar la vida? No nos damos cuenta, hasta que todo ese gran árbol que ha crecido en nosotros, muere. ¿Estás listo para el mundo? El universo es muy grande. Está lleno de estrellas, planetas, galaxias. Tú perteneces a un planeta muy especial, que es la Tierra. El único planeta que, como tú sabes, puede ofrecerte la vida. La vida que tú a veces no valoras y que tiras al borde. Dentro de todos esos planetas, existe esta Tierra, donde te encuentras. Te encuentras en esta escuela, en este espacio, en este momento. El espacio es tuyo. Disfrútalo, vívelo, gózalo. Por eso, disfruta, inamórate, ayuda. Es válido enojarte, sentir miedo, sentir preocupación. Todo esto es válido. Tú sabes qué hacer. Hay millones de personas que han estado aquí, y siguen estando aquí. Otras se han ido, y otras nuevas llegarán. Hay momentos en los que podrás sentirte solo. Sentirte que no hay nada que hacer. Estás perdido. No sabes hacia dónde vas, hacia dónde dirigirte. Has perdido el rumbo. Pero detente. Analiza. Observa a tu alrededor y date cuenta que hay muchas personas que están dispuestas a tenderte la mano y ayudarte. O tú puedes tender la mano a quien lo necesite. Todo es cuestión de ayudar y de salir adelante. No te detengas. El brillo depende de ti. Los minutos pasan, las horas pasan, los días pasan. Todo va pasando a tu alrededor. Solamente tú sabes qué hacer. No detengas tu rumbo. Sigue adelante y sigue tus sueños. Seguimos haciendo todo igual. Nada somos, nada cambiamos. Hoy vivimos más cómodos, hoy todo lo contrario. Antes nos comunicábamos con cartas y tardaban meses en llegar. Hoy al instante recibimos esos mensajes de nuestros seres queridos. Hoy al instante nos comunicamos y así como llegan esos mensajes, también las emociones se van. En la actualidad evolucionamos tecnológicamente, pero humanamente, emocionalmente. También evolucionamos cuando nos quedamos estancados. La tecnología nos invade, no nos deja pensar, no nos deja hacer, no nos deja sentir. Muchos personas dicen que nos destruimos, que el mundo destruye, que el mundo es perdición. Pero si evolucionamos, ¿por qué nos destruimos? No todo es casual. Nada se puede evitar. Ya todo está dicho. Debemos realizarmos, trascender, hacer un mundo mejor, encontrar lo que nos hace bien, encontrar la unión y encontrar el respeto con la naturaleza y con el ser humano. El poder del cambio está en nuestras manos. Nosotros decidimos cómo hacer este mundo mejor. El latir de mi corazón me dice que tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. En unión todos lo podemos hacer. Todos le buscamos un sentido a la vida, para entender nuestra existencia, nuestra razón de ser. Lo que importa no es el sentido de la vida, sino es el camino que nosotros vamos persiguiendo para lograr nuestros objetivos. Lo importante es crecer, ser generosos, encontrar lo que nos apasiona, nos hace bien. El crecer, el ser generosos, el involucrarnos, divertirnos, amar, vivir y disfrutar, es el placer de la vida. La vida es como nos dicen nuestros cuentos de hadas, una película en la cual puedes sorprenderte, reír, llorar, sufrir, gozar. Todo depende de tu estado de ánimo. Las emociones no importan como las demuestres. Lo importante es demostrárselas a las personas correctas. Vive, goza, siente, disfruta. Hay momentos en los que la vida puede ahogarte, puedes sentir que ya no puedes más. Pero es ahí donde llega el gran valor de la vida. Ese valor que te da la fuerza para salir adelante. La magia del deseo de seguir siendo mejor cada día. Disfruta que no te importe lo que las personas digan. Sueña que no te importen los límites. Cruza esas barreras. Que esas barreras sean los escalones que te permitan seguir adelante. Abraza a quien tú decidas. Besa a quien tú en elijas. Dile lo que sientes a quien tú amas. Pero sobre todo, nunca dejes de tener esa gran arma de niño. La vida tiene montones de colores. A veces oscuros, a veces claros. Todo depende de cómo tú los observes y los analices. Cada experiencia, cada vivencia, te va dando un aprendizaje nuevo. Así que gózalo y disfrútalo. Este es el sentido de la vida. Es lo que mis ancestros me han enseñado. Mis padres, mis abuelos y demás generaciones pasadas. El pasado ya no importa. Solo es para recordar tus raíces. El futuro es incierto. Lo único que queda es el presente. Así que goza el aquí y el ahora. Dile lo que sientes y ama a los que tienes. Feliz día de muertos. Pero qué mejor que feliz día de los vivos. Disfruta de los que tienes. Fue un placer estar contigo en esta vida. Espero en la próxima vida encontrarnos nuevamente. Y dejar una huella en esta vida terrenal. Con los que nos quieren. Bésalos, abrázalos y diles lo que sientes. Atentamente, maestro Héctor Cantero y alumnos de Cuarto A. Les damos las gracias por todo su apoyo y su dedicación. Feliz día de los muertos. Tradiciones mexicanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!